El argumento con el que defienden que el servicio militar se configura como reclutamiento forzado está en que es una decisión del gobierno y no de los jóvenes. El señalamiento es que estos cuerpos armados que están fuera de la legalidad pueden tener unas prácticas que cuestionamos o no, perdonamos o no, olvidamos o no. Pero es importante y mucho más importante poder interpelar al Estado y a sus representaciones. Desde las autoridades resaltan que en la actualidad el enfoque militar se da desde la Ley 48 que prohibió las llamadas batidas que se hacían por parte del Ejército en lugares públicos. Se vinculen a las fuerzas militares siendo citados, que lleguen voluntariamente, que realicen su proceso de reclutamiento como lo ordena la Ley 48. Que el joven se cite, lo piense y decida él mismo ir a presentarse. El militar explicó que los jóvenes tienen más de 24 horas para presentarse y habló de las razones por las cuales acuden más los estratos bajos. Un joven que los papás manejan unos buenos recursos, que les dieron una universidad, una carrera, que están en una carrera técnica, no los llevamos al servicio para no troncarles esa carrera que están estudiando. Estudios consultados por el colectivo Ciudadano indican que el 98% de los jóvenes que prestan el servicio militar pertenecen a los estratos 1, 2 y 3, y el 84% de los que mueren en combate son soldados regulares, lo que se constituye, según ellos, en un sistema de discriminación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!